Contigo, Vicente, sobre esta participación que tuviste una vez más, ni siquiera te acercaron el micrófono, pero hiciste planteamientos muy fuertes al presidente López Obrador en medio de una semana que pinta para ser muy importante debido a la cumbre de líderes de América del Norte. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Yo te saludo con un abrazo, mi querido Toño, y gracias por estar al pendiente a las miles de personas que están conectadas en estos momentos a la transmisión de Sin Censura. Pues sin micrófono, mi querido Toño, y aprovechando que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo mejor nos vamos, pero se quedó un rato, y bueno, pues creo que fue una buena oportunidad para lanzarle algunos planteamientos, sobre todo con este tono de denuncia sobre la maldita carta, esta nefasta carta que le envió el gobernador de Texas, Greg Abbott, al presidente Joe Biden después de que el mandatario estadounidense visitara la zona fronteriza ahí en el Paso, Texas, pidiéndole mano dura contra la inmigración indocumentada, pidiéndole la construcción o la continuación de la construcción del muro en la frontera y que declarara a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas, y creo que el presidente, si me permites la expresión, se descoció, se soltó la greña y es evidente que no tiene la mejor de las opiniones de este gobernador republicano de Texas, que pues no deja lugar a dudas de su vena anti-inmigrante con estas acciones o estos gestos como la carta que le envía al presidente de Estados Unidos. No, y que la verdad, Vicente, como bien lo planteaba el presidente López Obrador, como bien te lo planteaba a ti en la mañanera, esto es un tinte absolutamente electoral. Greg Abbott, junto con Ron DeSantis y Donald Trump, buscan la candidatura republicana hacia 2024 también. Están ellos tres buscando la candidatura republicana y están viendo quién es el más estridente. Tú y yo hemos padecido precisamente a Greg Abbott, incluso cuando fuimos a hacer esa cobertura ahí a San Antonio, Texas, de esa tragedia tan terrible, cuando varios inmigrantes fallecieron adentro de un tráiler. Y bueno, pues como las políticas incluso son para no hablar al respecto, nos sacaron del álamo que pertenece al gobierno estatal. Pero es una tontería comparada con todo lo que está haciendo este señor acá en los Estados Unidos, que está utilizando dinero de los texanos para enviar a varios inmigrantes a distintas partes de los Estados Unidos en los que hay ciudad de santuario, específicamente a Washington, D.C., la capital, todo con fines políticos. Esto podría incluso señalársele al tipo de traficante de humanos, ¿no? Tanto él como Ron DeSantis. Y este señor en específico, bueno, pues es de esos que, como bien te dijo el presidente López Obrador, se ponen el corazón en el pecho, se dan palmadas así en el pecho y aseguran ser muy cristianos, pero a la vez están de acuerdo con la pena de muerte, con perseguir a los indocumentados como si se tratara de criminales y bueno, pues quedan exhibidos como unos hipócritas que solamente quieren el voto de los ignorantes, ¿no es así? Definitivamente, Toño, y el presidente hace declaraciones muy interesantes en torno a lo que conversó con el presidente Biden. Esta cifra me llama mucho la atención, que de cada 100 niños que están en las escuelas de educación básica en Estados Unidos, 24 hablan español. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que son cifras que le comparte el presidente Joe Biden. Y bueno, me conoces, sabes que hemos ido en la lucha pro inmigrante por tantos años juntos y con toda la gente que nos ha seguido, que no podía dejar de insistir en el tema. No podía, no podía dejar de insistir en el tema de los paisanos, mi querido Toño. ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a seguir cabildeando, a seguir insistiendo, a seguir presionando por la reforma migratoria? Porque, pues de buenas intenciones, pues no se hacen las cosas. Y en medio de tanto anti-inmigrante como Greg Abbott y ahora el presidente de la Cámara de Representantes, qué bueno escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer un llamado a la organización de la comunidad mexicana y mexicano-estadounidense por allá en Estados Unidos, mi querido Toño. Eso me emocionó. Un presidente que dice, pues no nos dejemos. No, y que dice que somos muchísimos acá, lo que es una realidad. Como bien lo mencionas, qué gusto da saber que un cuarto de las primarias acá en los Estados Unidos hablan español, que nuestros chamacos, un cuarto de ellos, de todos los chamacos que existen acá en los Estados Unidos hablan español, 24 de cada 100, eso es una cifra altísima, ni siquiera hablan mandarín, ni siquiera hablan, vamos, francés. No, 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 hablan español. Eso es fundamental, específicamente en estos momentos en los que es absolutamente necesaria esa reforma integral migratoria. Y que mira, Vicente, querido público consentidor, cada vez más conservadores que tienen principios que son decentes están entendiendo la realidad. Saben perfectamente que utilizar a la inmigración con fines electorales es inmoral, es antiético. Cada vez están acercándose más, como nos ha dicho la abogada Lourdes Monteagudo, a una reforma migratoria. Pero bueno, Vicente, ¿qué te parece si para terminar ya en esta participación quisiera comentar contigo, si me lo permites, un tuit que estaba discutiendo con el público consentidor de Sin Censura justo cuando te conectaste? Creo que tú tienes mucho que decir al respecto. Estamos viendo que la campaña en estos momentos, en medio de las lágrimas, en medio de ese mar de lágrimas, de ese mercado de lágrimas conservadoras, es atacar a López Obrador asegurando que no les tomó 30 o 40 minutos a él y a Biden en la bestia hasta el hotel en el que se hospeda el presidente de los Estados Unidos, sino una hora con siete minutos. Esa es la problemática ahora, ¿no? Para decir, miren todo el tiempo que toma desde el AIFA hasta la Ciudad de México. Y es algo que plantea nada más y nada menos que Dolly Esteves. Yo no me lo explico, ¿no? La corresponsal mexicana allá en los Estados Unidos, Dolly Esteves, publica este tuit que tienes en pantalla, que usted que nos ve y que nos escucha tiene en pantalla. Traslado del presidente de los Estados Unidos de la AIFA, Polanco, en la bestia, tomó una hora siete minutos, de acuerdo con el reporte del pool de los reporteros de la Casa Blanca. Partieron a las siete con cuarenta y tres de la noche y arribaron a las ocho con cincuenta de la noche después de un recorrido lleno de baches. After a very bumpy ride, ponen hasta en inglés. Y mira, yo le decía al público consentidor que no he visto a Dolly Esteves o algún otro de los corresponsales de la fuente decir que, no sé, ¿no? Cuando Biden va a Australia, se encuentra de camino del aeropuerto hasta donde va, un camino lleno de koalas y de canguros. O si cuando va a Londres, se encuentra con un tráfico de los mil demonios. Nunca he escuchado yo eso, Vicente. No sé si tú lo has visto en alguno de tus intercambios periodísticos. Claro que no, Toño. Pero, ¿sabes cómo hay que responderle a una Dolly Esteves, a quien yo critiqué desde ayer en Twitter, por otro mensaje que subió en su momento acerca de que Joe Biden no iba a aterrizar en el AIFA? Leyendo, no sé si lo tenga por ahí, don David, leyendo, mi querido Toño, ese tuit que subió Dolly Esteves diciendo que, según los datos duros, no sé si lo tengan por ahí y lo lees, Toño. No sé si lo puedas leer, por favor, este tuit de Dolly Esteves, porque así voy a responder a esta basura, periodismo basura. Es que no puede ser llamado de otra manera. Qué lástima que Dolly Esteves se deje llevar por su hígado y que escriba tuits desde las tripas o con las tripas. La verdad es lamentable. No sé si lo tengas por ahí, mi querido David, y no sé si lo puedas leer, mi querido Toño. Lo estamos buscando para poderlo poner en pantalla. Debe de estar en mis tuits de ayer, mi querido Toño. Yo, desafortunadamente, por los dispositivos con los que estamos transmitiendo, la gente tiene que saber. No puedo necesariamente enviar. Mire, desafortunadamente perdimos por ahí a Vicente Serrano. Te tenemos de vuelta ya, Vicente. Vicente, te tenemos de vuelta. Te perdimos por algunos momentos. Estamos en estos momentos revisando tu feed de Twitter. A ver. Ver esta respuesta que le haces a Dolly Esteves ante otro de sus planteamientos sobre los datos duros. A ver, ¿me escuchas ahí, Toño? Te escucho fuerte y claro, querido Vicente. Sí. Fue un tuit de ayer que decía algo así como que le avisaran a la señora en donde había aterrizado el avión. Y es un tuit nauseabundo de Dolly Esteves diciendo que Biden no iba a aterrizar en el AIFA. No sé si lo encuentras por ahí. Ya lo tenemos, Vicente. En efecto, Dolly Esteves, ya lo voy a poner Don David en pantalla en cualquier momento. Dice Dolly Esteves, con base en los datos duros que he publicado en este espacio sobre la inferioridad y los riesgos del aeropuerto Felipe Ángeles, mi conclusión es que el Air Force One no aterrizará en ese aeropuerto. Según pude saber, nunca fue opción para el servicio secreto responsable del Air Force One. Y tú le respondías, avísenle a la gran corresponsal en Washington, D.C. ¿Le falló la bola mágica o sus fuentes? Mi querido Toño, ahora, si me permites, ¿por qué no lees el que acaba de escribir? Este último al que hacías referencia tú. Con mucho gusto. Dice Dolly Esteves. Aquí lo tengo un segundito. Permítanme. Está el don David ahí en pantalla. Traslado del presidente de los Estados Unidos de Laifa a Polanco en La Bestia tomó una hora siete minutos, de acuerdo con el reporte del pool de los reporteros de la Casa Blanca. Partieron a las 7.43 de la noche y arribaron a las 8.50 de la noche después de un recorrido lleno de baches, entre comillas, entre paréntesis, after a very bumpy ride. Bueno, pues mi conclusión, así como ella hizo un análisis de datos duros, después de escucharte leer sus dos tuits, mi conclusión es clarísima. Dolly Esteves es una odiadora de López Obrador. Es una periodista que se ha convertido en una golpeadora del presidente de México desde su veneno, desde su sesgo, desde sus vísceras. Es lo que pienso, mi querido Toño. No, y ¿sabes qué? Creo que la crítica, por supuesto que es bienvenida, es absolutamente necesaria. No, pero eso no es crítica, Toño. Eso no es crítica. Eso iba, eso iba. Ese es vómito, esa es basura. Eso iba, eso iba. La crítica es necesaria y he visto a muchos compañeros decir que no podemos estar más que cuestionando a la autoridad y al poder, pero esto ya se sale de sus cabales. Es como bien lo mencionas, al poner estos dos tuits, nos damos cuenta que hay algo incluso personal en contra de la figura política. Ya no es la crítica periodística, es algo absolutamente personal. Esto es verdaderamente ridículo, ¿no? Yo entiendo que podamos tener periodismo militante. A lo mejor el periodismo militante de Dolly Estevez es de la ultraderecha. A lo mejor el periodismo militante de Dolly Estevez es el de la OEA. A lo mejor el periodismo militante de Dolly Estevez pues es el del conservadurismo absoluto. No sé qué opines tú de eso. O a lo mejor lo de Dolly Estevez no es ni siquiera periodismo porque en lugar de estar mencionando los baches, en mi opinión, debería de estarle informando a sus lectores, a su audiencia, cuántos, cuántos presidentes de otros países se han subido a la bestia. ¿Cuántas veces se ha roto el protocolo por parte de presidentes de Estados Unidos para invitar a otros mandatarios a que se suman a la bestia? Como ayer se subió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para acompañar a Joe Biden hasta su hotel. Lo que les duele a estos personajes es que ni el cerro se atravesó ni la torre se terminó de ladear y yo insisto, si el Air Force One con el mandatario de la primer o de las primeras potencias mundiales logra aterrizar en el AIFA, ¿qué nos detiene? Para que nos vuelvan a subir la calificación de seguridad internacional para que también aterricen aviones de United, de American, de Alaska Airlines, de Southwest, de Volaris, de Viva Aerobús, provenientes de diferentes partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos. En definitiva, Vicente. Se las dejo de tarea. Hoy mismo lo plantea el mismo presidente López Obrador que Biden no entendía por qué le había solicitado que tuviera este aterrizaje ahí en el AIFA y que ya después de que le explicó dijo, no, pues ya vi por qué y oiga, sigue todavía aquí el aeropuerto, qué bonito está, que no sé qué, Pero bueno, Vicente, ¿qué te parece? Hacemos una pausa muy, muy corta para poder reagruparnos, terminar de subir los clips, que son muchísimos, ¿eh? Hoy pinta como para que tengamos más de 100 clips arriba, los clips de la mañanera, y para que podamos prepararnos para tu programa en forma, sin censura, en cuestión de minutos, desde ahí, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México a donde llegará el presidente Biden aproximadamente a las 4 con 15 de la tarde para tomarse una foto, bueno, primero llegar al Palacio, tomar una foto oficial con el presidente López Obrador, tendrá una charla breve con sus esposas, luego tendrá una reunión en privado, y después tendrán esta tan, pues, esperada reunión bilateral que concluirá con una cena de Estado entre ya los tres mandatarios, el presidente López Obrador, el presidente Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien, por cierto, hizo recientemente declaraciones muy cuestionables de que supuestamente van a hacer entrar en razón al presidente López Obrador en materia energética en cuanto al T-MEC, vamos a ver si sí es cierto, a ver si no, se le va por ahí un vágido, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece que nos vemos una pausa muy, muy corta y platicamos de esto ya en la edición en forma de sin censura? Nos vemos al rato, Toño, muchas gracias a las miles de personas que prefieren informarse con nosotros, que prefieren informarse sin censura y no con los López Dóriga que apuntaban a que en el AIFA no iba a aterrorizar el Air Force One o aquellos que hoy quedaron como pendejos. Gracias, Toño, nos vemos al rato. Nos vemos al rato, Vicente, y bueno, pues aquellos que en estos momentos verdaderamente están pasando por un Very Bumpy Ride, ¿verdad, Dolly Esteves? Bueno, pues aguántenos un ratitito, vamos a hacernos una pausa muy, muy corta y nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado, en breve estaremos de regreso en Sin Censura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!